Sí Y verás que despacio así Mi música te llegará De cualquier manera Y así cuando baile contigo Voy a hacer mi pasillo Ven que te voy a enseñar ¡Mira! Ponte la mano aquí Y da mi pasito atrás Dejate llevar Pasito adelante así Que aprende tu paz Repítelo otra vez Ponte la mano aquí Y dame un pasito atrás Pasito adelante así Que aprende tu paz Ponte la mano aquí Y dame un pasito atrás Pasito adelante así Que aprende tu paz Se pega Ponte la mano aquí Y dame un pasito atrás Pasito adelante así Y aprende tu paz Y todo el mundo con la mano arriba ¿Eh? Mira Suave Es pa' que te lo aprenda Androger Se baila así Se baila así en Italia Como bebe la gana Como bebe la gana Es una fiebre que tiene loca la gente Y mira como bebe la gana Y mira como bebe la gana Y mira como goza mi gente Se baila así en Italia Mama Música Mira como bebe la gana Mira como bebe la gana Mira como bebe la gana Ponte la mano aquí Ay pero pon pon Un pasito pa' la gana Un pasito pa'lante así Y te sube y te sube y te sube Y no tiene pa' cuando acabar Mira Como quiera la baila Como quiera la baila Los Pati Candela la baila Los Pati Candela Como quiera la baila Todo el mundo la goza Y la habla de su manera Los Pati Candela la baila En Europa no En el mundo canela Como quiera la baila Oye como dice caramba Los Pati Candela la baila Oye, ¿cómo dice caramba? Como quiera la baila Los papi andela la baila Muchacho, cuando te sube así Como quiera la baila La baila Cuchilla La baila Nerepublica Record La baila Andrea La baila Machi La baila Bombón Como quiera la baila Mano arriba, mano arriba, mano arriba Los papi andela la baila Y si te como lo que dice ¡Chachi!